Música Juntamente con la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad, con el ingeniero Ariel Martínez, hicimos algunos contactos para que venga la Cámara de Empresas de Servicios Informáticos de Argentina, que nuclea más de 2.000 empresas de software. Imposite es una empresa que desarrolla software de gestión, administrativo contable, especializado en puntos de venta, es un software de facturación, está presente en Argentina y en Latinoamérica. Maraplata de Buenos Aires ofrece mucha demanda laboral y no tanta cantidad de graduados y La Rioja nos da la posibilidad de emitir una cantidad de graduados con un nivel de excelencia que nos posibilita firmar un convenio con la Universidad Nacional de La Rioja. Las posibilidades están acá. El nuevo estudiante, el estudiante que ingresa hoy, va a visualizar que la Universidad no solamente tiene una importante formación académica, sino que también acá pone a disposición el sueño que él tiene como profesional. Nos sorprendimos con la cantidad de graduados, con la calidad de graduados que emitía la Universidad. Vinimos a entrevistar el año pasado y la verdad, nos llevamos una grata sorpresa en cuanto a la cantidad de ingenieros y de graduados que hacen a carreras de tecnología y ahora ya vinimos directamente a tomar a los primeros empleados. En este mes estamos cerrando los convenios con la Cámara de Empresa y hoy precisamente Infosys ya se estaría instalando en nuestro centro de investigación del CENIC. Estamos trabajando fuertemente en distintos institutos de desarrollo de innovación donde la Universidad va a poder también exportar calidad en la producción que tenga a nivel de salud.